La Rumba no tiene fin Escucha Dicen que ando muy loco buscando amor Desesperado vivo con su dulzura Sueño que un día el viento se llevó Que hacen llevar el beso de su hermosura Suerte que he comprendido la situación Yo me he quedado solo y sigo esperando Cuento hasta los segundos de mi reloj Pienso que ya ese día viene llegando Sueño con tenerte cerca y al verte tan lejos Pienso en los recuerdos de aquel almanaque Que hicimos tú y yo Ahora pasan los días y la semana Los minutos y un mañana Más el tiempo pero yo Déjala correr Que goza Déjala que siga andando Seguro Ha perdido la cabeza Yo la cojo caminando Que siga en su gozada Y que siga guaranchando Yo la cojo como quiera y al final Yo la agarro bajando Déjala correr Déjala Déjala que siga andando Andando Ha perdido la cabeza Mira Yo la cojo caminando Oye Cógela pa' que ande Que a mí me tiene roto el corazón A mí me queda grande Y eso que soy su cantante Déjala correr Déjala Déjala que siga andando Que siga andando Ha perdido la cabeza Yo la cojo caminando Mambo Esto es TatoQ andando Palo Ya tú sabes Ahí nada Vamos Levanta 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 Vamos Ahí nada Seguro Dejala que siga andando Yo la cojo caminando Es que yo vengo De frente y luchando Yo la cojo caminando La gente se pregunta ¿Hasta cuándo? Yo la cojo caminando Y esa niñeta Abusando Yo la cojo caminando Sus fanáticos están llorando Yo la cojo caminando Yo la cojo al final Tú era ¿Cómo no? Si no pregúntale a cariño Que la conoce bien Yo la cojo caminando 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 Yo la cojo caminando